Inter de Milan confirmó este martes que Alexis Sánchez sufre una luxación articular en el tobillo izquierdo, y que se evaluará mañana en España si el delantero es operado o no. Alexis Sánchez ha pasado esta mañana por la consulta de los médicos del Instituto Humanitas di Rozano. Los exámenes realizados han mostrado una luxación articular en el tobillo izquierdo, indica el comunicado del elenco nero-azurro. Sánchez viajará el miércoles a Barcelona para tratarse con el doctor Ramón Cugat, el mismo que operó con éxito a Claudio Bravo y Arturo Vidal, y ahí determinar si es intervenido quirúrgicamente. En caso de ser operado, el tocopillano estaría alrededor de tres meses alejado de las canchas, porque lo que no terminaría lo que resta del año con el elenco lombardo y quedaría fuera de los amistosos de Chile ante Perú y Bolivia, respectivamente.